Este edificio se llama Real Colegio de las Doncellas Nobles, su función era la de dar educación a las jóvenes sin recursos. El fundador de la institución fue el Cardenal Siliceo. Sus ocupantes podían permanecer en el colegio hasta casarse o de forma permanente si no querían abandonarlo. Este monumento está en la lista de reales sitios de patrimonio nacional. Actualmente es la residencia universitaria Virgen de los Remedios. Este monumento está en la lista de Real National Heritage Sites. Currently, it is the Virgen de los Remedios, University Residence.